Fue una experiencia increíble, definitivamente me abrió la mente, cambié mis paradigmas y descubrí cosas que jamás había descubierto y me da entrada a un camino nuevo que ya maduré en sentido de que superé retos, voy por más y definitivamente quisiera hacer otro intercambio aquí. Yo estuve cursando comunicación social y fueron cuatro materias, pero muy buenas. ¿Y cómo fue la experiencia de cursado en cuanto a los contenidos, en cuanto al contacto con los docentes? Pues los contenidos fueron muy diferentes a los que maneja mi universidad, por ahí es muy mucha la parte teórica, tienes que estudiar y también hay prácticos, pero más énfasis en lo de adquirir conocimiento a partir de la teoría y eso es muy bueno, muy buen sustento. Y los maestros súper accesibles, muy buenas personas y abiertos a cualquier duda o inquietud que nosotros tengamos, siempre estaban al pendiente de nosotros. Por último, una vez finalizada este intercambio, ¿cómo continúa tu formación profesional? ¿Cuáles son los proyectos? Pues a partir de aquí, yo lo que planeo ya es poderme titular, llego a México, arranco la tesis y ya de ahí me graduo y buscando hacer un posgrado, tal vez una maestría, un doctorado, lo que sea, pero siempre buscando las oportunidades. ¡Gracias!